Hola, ¿qué tal? Un gusto poder saludarles a todos ustedes. Algunas de las personas que se encuentren reproduciendo este video es probable que ya me conozcan, muchas otras aún no. Para todos ustedes he decidido adoptar el nombre del Nutri-Vic. Antes que nada me gustaría aclarar que si bien es cierto, no me considero una autoridad, ni la última voz dentro de la ciencia de la nutrición, la realidad es que hace un par de años ya que he dedicado la mayor parte de mi tiempo a proporcionar asesoría privada en temas de alimentación y nutrición, hecho por el cual, considero, he podido adquirir la experiencia mínima necesaria para poder desarrollar un criterio personal, así como desaprender todas las verdades que en algún tiempo de mi formación llegué a considerar como absolutas. Con eso estoy tratando de decirles que, a pesar de no saber el alcance que pueda llegar a tener este canal, ni la periodicidad con la que pueda subir videos, me dedicaré a compartir con todos ustedes los mejores tips de alimentación y nutrición, mismos que me he encargado de ir puliendo a lo largo de mis quehaceres como nutriólogo. Así que si estás interesado en estos temas, por favor suscríbete y haz clic en la campanita. Porque al igual que Dr. Vic, tengo la firme creencia de que la salud pública puede ser transformada, solo que en mi caso, y por mi área del conocimiento, mis convicciones se centran en la asesoría nutricional, la educación en nutrición, y por supuesto, la comunicación social. Así que si aún no sabes quién es Dr. Vic, te invito a que te quedes a ver este breve clip de una de las entrevistas que le han realizado y que más me ha gustado. Adiós. No, quiero cambiar la salud pública de todo Latinoamérica y habla hispana en los próximos cinco años. Ok, quiero que los gobiernos se fijen en lo importante de la salud pública que puedes hacer en contenido digital. Ok, y también quiero que la gente cambie totalmente la percepción de la medicina preventiva. Ok, si tú les enseñas a cuidarse, no se van a estar llegando muriendo al hospital, no van a pagar cuentas de cinco millones de pesos en el hospital. También un tema de ahorro, ¿no? La prevención es un tema de ahorro. Exacto. Tú viste ahorita con todo lo del COVID de la Organización Mundial de la Salud era un cagadero, güey. O sea, realmente no tenían preparado nada, güey. No había un liderazgo. Yo tampoco no vi un liderazgo así rotundo y menos en los países. A la gente no le importa la salud y cuando hay algo se asustan, los asustas, ¿no? Con el COVID los asustas y todo el mundo está asustado, güey, no saben ni qué pedo, ¿no? Cómo se transmite todo eso. Yo pienso que la comunicación para tu salud es muy importante. Es una materia que se tiene que llevar desde el kinder hasta la universidad y siguiendo. Como los médicos nos actualizamos, la gente también se tiene que actualizar en temas de salud. Entonces yo quiero cambiar la salud pública de todo habla hispana y si se puede algún día también de todo el mundo. Ok.